Evitar reuniones en grupos de más de 10 personas, es el mensaje del presidente Donald Trump. Si bien el mandatario en esta oportunidad no anunció medidas concretas, recomendó no asistir ni a bares, ni a restaurantes, ni a lugares públicos, así como evitar los viajes que no sean realmente necesarios, esto por un periodo de al menos 15 días, ya que estamos en un momento crucial en los esfuerzos por detener la avanzada del COVID-19 en el país. Miembros del equipo de trabajo en la Casa Blanca también señalaron que todas aquellas personas que tengan algún tipo de síntoma recurran a la reclusión voluntaria, esto para evitar la propagación. El presidente reconoció que el país pudiera estar encaminándose a una recesión económica, pero asegura que una vez que se deje atrás la enfermedad, ya Estados Unidos podrá recuperarse. Y mientras tanto, el gobierno señala que como medida paliativa va a respaldar al 100% a las aerolíneas que durante esta época han registrado grandes pérdidas en el sector debido a la cancelación de vuelos y la poca demanda. Según las últimas estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en el país ya se registran más de 80 personas que han fallecido a raíz del coronavirus y también se registran más de 4.200 casos confirmados de COVID-19. Para este martes, el presidente Donald Trump se va a reunir con representantes del sector de turismo y de los restaurantes y se estima que dé una rueda de prensa en horas de la mañana. Las cifras en el mundo ya indican que hay más de 181.500 personas contagiadas y más de 7.100 han fallecido por la enfermedad. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Salas-Goytero de La Voz de América.